Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Expat Coffee Break. Este es un podcast bilingüe en el cual nos dedicamos a contar las experiencias y las historias personales de las personas que estamos viviendo o hemos vivido en otro país. El día de hoy vengo a platicarles la primera parte de mi historia, o más bien mi historia para que, pues no más, para los que les interese saber, que no sepan, que no me conocen y dar un poquito de contexto para los otros episodios que estoy publicando en español de mis experiencias viviendo en Estados Unidos. Hago este contenido con la finalidad de compartir experiencias, conocimientos, situaciones y sentimientos que normalmente uno no se entera cuando te enteras, cuando hablas, platicas con otras personas que han emigrado. Porque, pues, la verdad, seamos honestos, para todos los que crecimos en México, en especial en un estado del norte donde la mayoría tiene algún pariente conocido, familiar, que esté en el otro lado, siempre que le preguntas a tu pariente conocido cómo le va, te dice, no mames, a toda madre, gano un chingo de feria, mira la troca que traigo, traigo el Nextel, Blackberry, iPhone último modelo, o los que vieran a sus primos que llegaban con un sidekick, eso que tenía tecladito, antes de que existieran los iHunts. En fin. Y uno, si bien le iba, tenía una tarjetita del teléfono público para que lo marcaras a tu mamá si ibas a llegar tarde, porque, pues, si tu oscurecía no va a decir que te robara, ¿no? El punto es, quienes emigramos normalmente lo hacemos con la intención de mejorar nuestra calidad de vida y, por lo tanto, tendemos a platicar solo de lo bueno cuando platicamos con alguien al regresar a nuestro país. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Que no acaso ese es el chiste? O sea, platicar pura cosa buena y no dejar que se note la miseria. Pues el problema es que se genera una falsa expectativa de lo que es vivir en otro país, especialmente en Estados Unidos, y esto puede que influya en alguien para emigrar pensando que todo es color de rosa y no saber en qué se mete. Siendo honestos, la mayoría de las personas que viven en México y no han vivido en Estados Unidos u otro país, bueno, cuando menos en mi perspectiva, yo tengo la opinión de que muchas personas tienen una imagen muy romántica de lo que es vivir en otro país, vivir fuera de México. Primero porque, pues, muchos de los conocidos te platican maravillas, el sueño americano, y luego porque, pues, Hollywood se encarga de pintarte la color de rosa. Ya sabes, como vivir en Nueva York, y está bien padre, y bien fácil, y se puede tener un trabajo bien sencillito de mesero, y puedes vivir como en una sitcom al estilo de Friends, o How I Met Your Mother, ¿que no? O era el único. O era el único que pensaba así. La realidad es que muy pocos te platican la otra cara de la moneda. Obviamente hay muchas situaciones, y dependiendo de cómo logres emigrar, será tu experiencia. Y como dice el dicho, cada quien cuenta cómo le va a la feria. Pues el día de hoy, te cuento un poquito de cómo me va en esta pinche feriesota que está llena de nieve seis meses al año. Todo empezó cuando yo era un plebito viviendo en Guasave, Sinaloa. Y ahora, digamos, pasaron tres cosas que marcaron las decisiones que yo tomé para llegar a donde estoy. Primero, pues, crecer en Sinaloa y ver la opulencia y el estilo de vida del narco y las cosas que tienen estos amigos, pues es tentador. O sea, la neta, cuando estás morro, sí te tiembla para decir, y si me voy por ese camino y me aviento un jalecito para ganar un poquito de feria, para no hacérselas muy larga, palabras limpias, dijera almuelas de gallo, cuando estaba morro decidí que... cuando estaba morro decidí que si iba a salir adelante, sería si meterme en pedos ilegales. No tengo nada en contra de quienes anden en esos business, porque entiendo de dónde pudo haber venido la decisión que tuvieron que tomar, porque, pues, mucha gente realmente no tuvo otra opción. Y si yo hubiera nacido en esas condiciones diferentes, pues, probablemente también fuera un narco. Para mí, como lo he platicado en otros episodios de mi podcast, para mí el problema del narcotráfico en México es un síntoma de problemas sociales que el gobierno no ha sabido manejar. Y, pues, no quiero meterme más en el tema, porque este no es un podcast social de economía y cuánto fregada. El punto es que cada quien lo suyo, y yo dije, voy a darle por otro lado. Segundo, crecí viendo a mis tíos, primos y varios familiares que viven del otro lado visitarnos más o menos una vez al año y me tocó ver cómo familia, mi familia de México se hacía más chiquita porque más tíos y primos estaban yendo para el otro lado. Digo mucho el otro lado, es que, pues, así crecí, ¿no? Cuando digo el otro lado me refiero a Estados Unidos, porque, pues, México, una frontera, el otro lado. Entonces vi que se estaban yendo y realmente no sabían si iban a poder regresar o cuándo iban a poder regresar a ver a su familia. Y aunque me encantaba convivir con mis tíos, mis primos, una vez que pasé un verano trabajando en Estados Unidos, en un verano en un negocio de un tío de impermeabilización de techos en el calorón de California, decidí que sí valía la pena quedarme en México y estudiar una carrera para, pues, no matarme trabajando en el sol con mis tíos. Ya que, pues, a través de mis estudios y mi esfuerzo, yo pensaba que, yo siempre pensé que iba a lograr salir adelante y hacerlo en mi país sin la necesidad de emigrar como mucha de mi familia. Y lo tercero, ¿qué pasó? Pues, obviamente, mis padres me cuidaron mucho. Siempre me tuvieron, digamos, una burbujita en la que ellos me cuidaban para que estudiara. O sea, no es que sea un white sican y que tenga privilegios, pues, no mames, no es eso. Pero sí entiendo, pues, que tener dos padres que te cuidan para algunos es un privilegio. El punto es que mis padres siempre me empujaron hacia el lado de la educación y me cuidaron de no pasar mucho tiempo de vago, no andar mucho tiempo en la calle. Yo recuerdo que mi papá me empezó a llevar a trabajar a eso de los 12, 13 años. Me daba 50 pesos diarios por trabajar con él, aunque estuviera nomás ahí estorbándole. Pero lo hacía con la intención de motivarme para ir con él a trabajar, aprender de su oficio de electricidad y que no pasara demasiado tiempo de ocio en la calle. Porque, pues, yo prefería andar en la baica dando la vuelta con mis compas, ¿no? Y, pues, una vez enrolado en el trabajo, ya cuando estaba haciendo la zanja, es una zanja en la tierra para una línea eléctrica en el solazo de Sinaloa, siempre me decía, mijito, échale ganas, échale ganas porque, échale ganas a la escuela porque la pala y el wingo dan mucha hambre. Y más con el calorón. Mi mamá, por el otro lado, me empujó, me motivó más por el lado de, de, si tienes una buena carrera, si tienes, si le echas ganas a la escuela, puedes, puedes tener acceso a un mejor trabajo, mejor pagado, sin tener que estar, pues, ahí con tu papá matándote de sol a sol. Y, pues, ella, ella fue la que me, me inscribió en la, en la escuela de inglés, en la, en la UAS, en la escuela, en el centro de estudio de idiomas de la UAS, que es una escuela pública, pero, bueno, digamos, no es pública, porque tienes que pagar, pero, pues, es muy, muy, muy accesible. Y, pues, ¿quién iba a pensar que a través, gracias, gracias al inglés, esa sería una de las herramientas que más iba a utilizar en mi carrera profesional? Bueno, mira, gracias mamá, un saludo. La neta, si mañana, si mañana me gano un premio, se lo voy a dedicar a mis padres, porque, pues, ellos forjaron las bases en mí para que yo lograra lo que yo quisiera. En fin, esas tres cosas, ver al ambiente de narcocultura en Sinaloa, mi familia emigrando y la influencia de mis padres, fue lo que me llevó a decidir tomar diferentes decisiones para tomar el camino y llegar a aprovechar las oportunidades que me salieron para salir adelante en mi carrera profesional. Lo que yo siempre quise, pues, fue enfocarme en una carrera profesional fuera de Wasabi, pero dentro de México, porque, pues, mi meta era salir adelante en mi propio país. ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno, pues, porque cuando me salió la oportunidad de mudarme a Estados Unidos, me fue muy difícil tomarla. Me sentía, pues, que estaba mal tomar una decisión que fuera en contra de mis principios. Incluso cuando esos principios fueron, fue algo que yo me puse cuando apenas era un adolescente. O sea, ¿qué principios, qué valores tienes? O sea, es algo que yo tenía en mi cabeza de que, no, es que, ¿cómo? Bueno, en fin. Para no eslargarles más la historia, palabras limpias, comencé a trabajar en una empresa internacional recién egresado. Tuve la gran fortuna de, pues, de ser aceptado como practicante y, pues, me sentía el vato más realizado del mundo recién salido de la escuela porque era justo cuando, cuando, era justo lo que yo estaba buscando. Era lo que siempre, por mucho tiempo, fue muy sueño. La meta que yo siempre aspiré cuando estaba estudiando. Y aunque comencé, aunque comencé como practicante, logré quedarme, logré quedarme en la empresa y con el paso del tiempo, aproximadamente siete años, tuve la oportunidad de aplicar una vacante dentro de la misma empresa, pero en Estados Unidos. Y no es como que yo la haya estado buscando, más bien fue algo que se presentó y por hacer es del destino, yo ya tenía la experiencia y el conocimiento ideal para esa vacante. Yo era el candidato perfecto para suplir esa vacante. El único, pues, que era en Estados Unidos y no era algo que yo estaba buscando mudarme. Y, pues, si recuerdan, en mi cabeza, irme a Estados Unidos era, pues, ir en contra de lo que yo quería. Me tomó unos días de estarlo pensando para, pues, tomar la decisión. Tuve que, realmente tuve que replantearme qué es lo que quería, platicarlo con mi esposa, porque, pues, donde manda capitán, no manda marinero. Y, pues, al final, tomamos la decisión de aprovechar la oportunidad. Fue unas decisiones que se toman, digamos, por la anécdota. Porque, pues, si bien sabía que era una buena oportunidad para mi carrera profesional, la decisión, en general, fue tomada más como una experiencia de vida, digamos, por la anécdota y como un movimiento temporal. Que nos vamos, pero eventualmente regresamos a México. Esa fue la decisión que tomamos. Fue, vamos a aprovecharla. Vámonos. Y agarramos experiencia. Nos hacemos de... Nos ahorramos un poquito y nos regresamos. Pues, bueno, ya van tres años. Aún no nos regresamos. Pero, pues, en cuanto sepa qué pedo, ahí les aviso. Y a lo mejor te suena bien tonto que te platique por qué yo trastabillo para tomar esa oportunidad profesional. ¿Por qué, pues? ¿Por qué no me quería mudar a Estados Unidos? ¿Por qué? Pues, no mames. O sea, ¿cuántas personas se mueren por haber tomado esa... Haber tenido esa oportunidad y la hubieran tomado sin pensarla? Pero, pues, ¿qué te diré? O sea, es medio raro. Muchacho. Y como... Se van a ir dando cuentas y siguen escuchando este podcast. Además, les quiero compartir cómo fue el proceso para tomar esta decisión. Y sin... Sin esa breve historia de fondo, pues, no tendría sentido pues todo lo que les voy a platicar tanto en este capítulo como en capítulos más adelante. y ya con esto nos adelantamos unos mesesitos. Ya había platicado, tenía la oferta, ya había aplicado, ya tenía una oferta y estaba en proceso de sacar la visa de trabajo. No me quiero meter en muchos detalles de cómo fue la visa y la mudanza porque la verdad estuvo muy sencillo todo. la empresa se encargó de contratar los servicios para la visa, mudanza, incluso unas personas que me ayudaron que me ayudaron en Minnesota para sacar todos los papeles de que el número de seguridad social, banco, la licencia a conducir, tener un tour por la ciudad para que medio te ubiques. esa parte de la reubicación estuvo súper sencillo, como dicen en Estados Unidos, painless, sin dolor y no batallamos para nada. Lo que sí les quiero platicar acerca de la visa es que es un chingo de papeleo, chingo de papeleo para sacar la visa. Ya con el tiempo te acostumbras, te haces bien organizado para tener todo a la mano cuando lo necesitas, pero si no te organizas, la verdad es que sí les sufres para juntar todo lo que te piden. Una vez que nos dieron la visa, ya teníamos todo para la mudanza, lo habíamos planeado para salir en enero de 2019 con la intención de pasar las fiestas de sembrinas de 2018 con nuestra familia en Guasave. Justo llegando enero, tomamos el avión desde Culiacán con escala creo que en Texas, Dallas, Texas y llegamos a Minneapolis un domingo a las 12 de la noche. Del aeropuerto pues tocaba rentar un carro y manejar a donde sería nuestra casa temporal y yo como buen mexa que le maman las sitcoms pedí un depa en el centro de St. Paul o como dicen acá los otros compas hispanos en San Pablo y yo pensando que pues que iba a estar bien chilo estar en el centro de una ciudad de una metrópolis americana al estilo de How I Made Your Mother la neta si me veía yo me veía en un pub acá en un barecito pisteando con compas comiéndome una pizza en el depa saliendo a pasear en los parquecillos agarrar el metro ya me vi o sea yo estaba acá bien mentalizado pero oh sorpresa para empezar que compas o sea yo no conocía a nadie nadie además no contaba con el clima de Minnesota ni que aparte que en St. Paul es una ciudad fantasma de noche o sea no hay tantos bares ni lugares para salir y casi no hay gente viviendo en esa ciudad son muchas oficinas y pues era un frío la chingada o sea casi no salíamos y cuando salíamos nos estaba cargando la chingada de frío porque no tenía la ropa adecuada pues viniendo de Hermosillo que es donde estaba viviendo en México antes es un calorón pues no tenía ni los zapatos ni las chamarras y justo la segunda semana que llegamos pasó un fenómeno meteorológico llamado el vórtex polar con lo cual la temperatura bajó a menos 40 ahí te va menos 40 si estás acostumbrado al calorcito de México de Hermosillo de Sinaloa Culiacán la diferencia entre dos temperaturas es 80 grados o sea casi casi pone a servir un huevito ahí con esa temperatura con esa diferencia en temperaturas menos 40 que la neta de menos 10 para abajo es la misma está bien pinche frío o sea no se siente la diferencia está bien culero me dijeron que si agarrabas una taza de agua caliente agua hirviendo y la aventabas al aire estaba tan frío que cuando hacías eso no sé cuál es la lógica no recuerdo cuál es la física detrás de todo eso pero se evapora en el instante se hace cuenta que tiras una taza llena de talco se mira como talco así se hace polvo no lo hice mucha gente lo hace búsquelo en internet búsquelo en google póngale powder water agua en polvo Minnesota menos 40 polar vortex no sé mucha gente lo hizo yo como yo venía recién llegado dije yo no mames salgo por aquí me muero allá afuera va a ser esa mamá a la chingada esa semana ni salí del depa estaba bien pinche frío o sea apenas llegando o sea imagínate el choque cultural estuvo tremendo queríamos salir al parquecito salíamos pero nos regresamos en 10 minutos imagínate par de mexicanos criados en el calor de Sinaloa y antes de mudarnos viviendo en Hermosillo que es pues lo opuesto en cuestiones de temperatura como te podrías imaginar o sea el frío y te puedes dar cuenta el frío fue nuestro principal choque cultural y uno con el que seguimos chocando cada temporada que regresa el frío aparte de las tremendas temperaturas que tuvimos en Minnesota llegando a Minnesota tuvimos otros choques culturales que fueron sucediendo conforme nos aclimatábamos a la ciudad y esto pues pasó cuando compré mi primer carro cuando saqué las líneas de celulares cuando estaba comprando el seguro del carro buscando departamento para rentar cuando descubrí lo importante que es tener un historial crediticio aquí en Estados Unidos y en fin muchas cosas muchas chocoaventuras que les iré platicando en otros episodios pero pues aquí la dejamos por hoy espero les haya gustado este espero les haya gustado este episodio aunque no es muy educativo quiero compartirles parte de cómo me sentí al tomarme al tomar la decisión para mudarme porque batallé un poquito en tomar esa decisión y pues sin más sin más sin más que añadir muchas gracias por escucharme porfa dense una vuelta en mis redes ahí les dejo un link en la descripción en la descripción del capítulo tengo una página con mi nombre donde publico cuando pongo nuevos episodios y pues más al rato voy a poner actualizaciones tengo un instagram tengo un instagram ahí les voy a estar subiendo también actualizaciones por donde les guste mándame un mensajito si tienen algún si tienen algún tema al que les gustaría que yo platicara o alguna sugerencia de cómo podría mejorar mándame un mensaje yo los leo me encantaría saber qué ideas tienen o si les interesa platicar su historia formar parte del podcast hacemos un hacemos un zoom o algo para que participen les agradecería también infinitamente si compartan estos episodios con sus amigos y me siguen en spotify donde sea que escuchen los podcast o en youtube que estoy empezando a crear video y pues los comentarios se les agradecen mucho me despido deseándoles un feliz me despido deseándoles un feliz día y nos hablamos al rato bye si bien yo sabía que era una buena oportunidad de desarrollo profesional en mi carrera vergan que me quede ¿eh? 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 ¿eh?